Tu canal de cocina. A todos nos gusta comer cosas ricas, pero a nadie le gusta lavar los platos. Te voy a enseñar muchas recetas y tips con solo una olla. Hoy, tres platos para esos días de invierno, cuando hace mucho frío. Primero, un arroz con pollo. Calentito, al punto perfecto del arroz y el pollo bien crocante y sabroso. La segunda receta prepara bien. En una sola olla hacemos una pasta con brócoli súper cremosa. Y la tercera receta, una sopa de calabaza y zanahoria bien cremosa y con un sabor muy particular de mi amiga Dalma. Hoy vamos a hacer arroz con pollo. Una receta sabrosa, fácil, práctica y sin ensuciar. Con solo una olla. Lo primero que vamos a hacer es tomar el pollo que al amigo tuyo carnicero ya le vas a decir que te lo des deshuesado, bien limpio. Lo primero que tengo que hacer es chequear que la sartén esté súper caliente y es fundamental para lograr un buen dorado en el pollo. Chequeo poniendo la mano cerca de la sartén y cuando ya siento calor, está perfecta la temperatura. Le vamos a poner un poco de aceite, maíz, oliva, cualquiera está perfecto para esta receta. Le vas a agregar un poco. Una vez que ya calentó, vamos a agregar las porciones de pollo. Y esto también es fundamental, que se escuche este sonido, este crujiente que va a hacer que todo el sabor del pollo se transfiera a la placa y después vamos a cocinarlo y el arroz va a tener ese mismo sabor. Siempre, siempre lo que vas a hacer es poner primero la piel en contacto directo con la placa, la olla o el recipiente que vos estés cocinando. Y lo vamos a agregar alrededor del disco. Y ahora te voy a contar por qué. Y ahora vamos a empezar a salar. Mientras dejo el pollo acá que se cocine y que se forme este dorado que te estaba contando, vamos a ir con las verduras. Así mientras lo dejamos tranquilo, vamos ganando un poco de tiempo. Tenemos pimientos, cebolla y ajo. Vamos a arrancar con la que más me cuesta a mí, que es la cebolla, porque siempre me hace llorar. Vamos a ir con la otra verdura. Tenemos acá morrón rojo. Lo importante siempre es cortar en la misma tabla e ir dejando en sectores. Entonces después ponemos todo junto. Vamos con morrón verde y hacemos el mismo procedimiento. Le sacamos la cabecita, esto lo dejamos para el compo y retiramos las semillas. Ajo, fácil. Lo aplastamos. Le sacamos la camisa y así de fácil está. Vamos a chequear el pollo. Y ahora sí, cuando lográs ese dorado crocante perfecto, lo vas a empezar a dar vuelta. Y ahora sí, turno de las verduras. En el centro vamos a agregar un poquito más de aceite. Y en este momento te pones una buena música, te relajás y empezás a disfrutar ese momento porque sofreír es un momento que da alegría, te transmite olor, sabor y todo esto es lo que se va a transmitir al arroz después. Empezamos con la cebolla. Le ponemos un poquito de sal para que empiece a aflojar, a alargar su jugo, que quede tierna, jugosa. Morrón rojo. Morrón verde. Hay gente que se la complica y que el pollo lo saca, lo pone en un platito, ensucia, bueno. Para que eso no te suceda, lo vas a poner siempre al lateral y en el medio vas poniendo las verduras. Así queda todo el fondo de cocción en el mismo lugar y aparte no ensuciamos. O sea, acá lo que menos queremos es limpiar. Ponemos el ajo aplastado y ahora sí vamos a empezar a mover. Esperamos que se empiecen a aflojar las verduras, que se tiernicen, que el pollo se termine obviamente de dorar del otro lado y tranquilo, no nos desesperemos. Mientras tanto vamos ordenando, vamos acomodando, lo dejamos acá. Todo tiene su tiempo y mientras tanto disfrutamos de otras cosas. Ya eso frito está perfecto. Ahora llegó el turno del arroz, de nacarar el arroz y de ver cómo medimos la cantidad de porciones. ¿Cuántas veces te pasó que hacés arroz para un batallón? Bueno, te traigo la fórmula para que a partir de ahora puedas tener la medida correcta por cada persona. Siempre que invito a mis amigas a comer digo, bueno, no desperdiciemos comida, que salga exacta. Entonces, un puñado por persona. Aproximadamente serán entre unos 50-60 gramos. Llegó el momento de nacarar. ¿Qué significa nacarar? Decir, ¿qué es este piezo? Es justamente empezar a dorarlo y que empiece a tomar todos los sabores que generamos acá en el fondo de cocción. Y ahora, esto, lo molestás un ratito de un lado hacia el otro, empieza a transparentarse el arroz. Toma otro color. Y cuando ya lo nacanaste llegó el momento del líquido. Agua que siempre debe estar caliente si no bajaría el fondo de cocción. Así que, esto es súper importante. ¿Cuánta cantidad de agua? Otro dato que tenés que tener súper presente. Acá, salgo yo. Hasta cubrir. El turno del caldo. Yo acá tengo caldo deshidratado, pero puede ser caldo del cubito también. Y si tenés ganas de hacerte un caldo casero porque hace frío y es temporada de caldos, podés usar ese caldo. Eso queda a criterio de cada uno. En realidad, esto lo que hace es que lo puedas hacer más rápido. Siempre voy de menos a más. ¿Qué significa? Agregue un poco, le doy unas vuelteretas y ahora voy a rectificar el sabor. ¿Qué significa? Que voy a chequear si está bien la cantidad de caldo que agregue. Ahora, a fuego bajo, no tan fuerte, vamos a dejar que esto se termine de cocinar con su tiempo, que el arroz empiece a chupar todo este caldo, pero llegó el turno del tomate. Para pisar este tomate, con la cuchara misma que estamos cocinando, lo aplastamos. ¿Querés usar tomate porque temporada de tomate y querés usar tomate fresco? También lo podés utilizar. Como siempre les digo, en realidad, las verduras de estación que tengan en sus casas pueden adaptar esta receta perfectamente. no tienen que usar sí o sí morrón, cebolla, tomate, o sea, todo lo que ustedes tengan acá va a ser muy bien recibido. Vamos a agregar ahora un poco de orégano. A mí me gusta siempre tener condimentos distintos, piscuis le digo yo en mi cocina, no sé cómo lo llamás vos en la tuya, pero los que siempre son aliados que te gusta poner, condimentar, no hay una estructura, no es que el pollo es el mejor amigo del orégano, o sea, todo vale. Pero bueno, el orégano me gusta mucho. Otra cosa que me gusta mucho es la pimienta, así que le vamos a agregar un poco de pimienta molida. Esta receta prácticamente ya terminó. Lo voy a dejar acá, pero no me puedo ir a otro lado, tengo que estar cuidándolo para ver si necesita un poquito más de líquido. Esto está perfecto. ¿Ven cómo absorbió todo el líquido del arroz? La cocción está perfecta. Y ya estamos listos para disfrutar este súper plato. Vamos a hacer pasta con brócoli. Tengo dos teorías. La primera es que a mí me encanta el brócoli, así que lo pongo hasta en la sopa. Y la segunda, que es la mejor manera que encontré para que mis hijas coman verduras. Por supuesto, yo utilizo brócoli, pero puede ser cualquier verdura que tengas en tu casa. Y lo mejor de esto es que es todo solo en una olla. Lo primero que vas a hacer es calentar, por supuesto, una olla y que sea profunda, porque aparte la ventaja de esta receta es que no usamos colador. Se cocina todo junto en un mismo recipiente. Vamos a arrancar con la base de esta receta y que es rehogar cebolla con ajo. Es lo que le va a dar sabor a esta pasta. El ajo no nos compliquemos. Le sacamos la camisa, lo aplastamos y ya está. Ahora sí, chequemos que la sartén esté bien caliente o la olla que utilicemos. Vamos a agregar un poco de aceite, maíz, girasol, está muy bien. Empezamos a arreglar la cebolla. Y ese sonido está perfecto. La sal siempre se la agregamos al principio para que la propia cebolla empiece a liberar sus jugos y quede blanda, tierna. Y ahora la dejamos acá tranquila. La cebolla tiene que empezar a transparentarse. Vamos a ponerle un poco de ají molido. Anímense al ají molido. Cuando ya tenemos la cebolla translúcida bien transparente, ahora vamos a agregar agua. Y es importante que el agua esté bien caliente. Por supuesto que yo ya la tengo en la pava eléctrica que me agiliza un montón. Y vamos a agregar cinco tazas de agua caliente. Y esta taza directa al escurridor. Bueno, ya el fondo lo creamos. O sea que esto está perfecto para que tenga mucho sabor. Nos queda la pasta. Yo tengo una pasta corta en esta oportunidad. Voy a usar pene, pero vale cualquier pasta que tengas en tu casa. Y la agregamos. Este paquete dice que para que estén al dente necesitamos nueve minutos de cocción. pero recordá, faltando tres minutos le vamos a agregar la vedette de la receta que en esta oportunidad es brócoli. El brócoli es un producto que lo encontramos en invierno y es importante que esté bien, bien verde. Si tiene partes amarillas no lo usen. Y también lo pueden frizar, lo blanquean, lo tienen en el freezer y en el momento que quieren hacer pasta lo pueden utilizar. Así que siempre pueden tener brócoli en su freezer. ¿Cómo lo cortamos? Lo damos vuelta y así empezamos a cortarle las flores. Ya pasaron seis minutos, tenemos la pasta cocinándose y te preguntas ¿dónde vas a cocinar el brócoli? En la misma olla por supuesto, no es que vamos a colar y tener más recipientes, todo acá adentro. ¿Qué va a pasar con el agua? No tenemos que colar, se forma una salsa totalmente natural con el jugo que agregamos al principio, con el rehogado, con el brócoli, con la pasta y al final lo vamos a montar con un poco de queso y un perfume que le da la albahaca. Mezclamos y dejamos cocinar hasta completar los nueve minutos. Si te gusta la pasta un poco más pasada, no hay problema, la dejas cocinar hace unos minutos más. El aroma que hay acá es impresionante. Ya casi tenemos lista esta pasta. Apagamos el fuego, dejamos que se unan, que se amalgamen bien los sabores y a último momento le vamos a agregar hojas de albahaca fresca, queso, abundante cantidad de queso, esto lo va a montar y lo va a hacer muy cremoso y yo soy fanática porque me parece que le aporté una frescura extra ralladura de limón. Un poco de albahaca fresca, y buena cantidad de queso rallado. Fijate que la albahaca tampoco la picamos, la lavás, agarrás las hojitas y directamente las pones en la olla. por Dios, esto ya está, así que me tenté y voy a probar. vamos a hacer hoy sopa de calabaza, una receta ideal para comer en invierno. Es como el abrazo de mamá, llegás a casa y te tomás esa sopa que te calienta el alma. Muy fácil y todo en una sola olla, así que es muy práctica. Primero, vas a poner una olla que sea profunda, ¿sí? porque vamos a poner mucho líquido y la empezamos a calentar, que se caliente sola y mientras tanto vamos a ir ganando tiempo. Tenemos puerro, vamos a usar la mitad y esto lo vas a guardar para hacerte un rico caldo. Empezamos a cortar aros. Si cortás un poquito de lo verde, por supuesto que también está bien. Siempre chequeando que la olla esté calentándose. Sin tocarlo en el fondo, acerco la mano y voy viendo si empieza a tomar temperatura. Le voy acomodando todo en un sector, así tengo la primera verdura ya cortada. Esta sopa de calabaza me la enseñó mi amiga Dalma y tiene muchos secretitos que se las voy a ir compartiendo. Tenemos entonces la olla ya caliente. Agregamos un poco de aceite de oliva o aceite de maíz. Es indistinto a lo que tengan en sus casas. Vamos a agregar un ajo y sacarle la camisa. Y adentro. Ese sonido es perfecto. Quiere decir que la temperatura de la olla está ideal. Y vamos con el puerro. Vamos con un poco de sal. Mientras dejamos rehogar el puerro vamos a ponerle jengibre, uno de los ingredientes secretos para esta sopa de calabaza. El perfume que le agrega el jengibre es único así que se los recomiendo. Les recomiendo que lo agreguen en esta instancia así todo el sabor queda bien concentrado en la sopa de calabaza. Y ahora a fuego bajo dejamos que se vaya cocinando. Siguiente ingrediente zanahoria y calabaza que le mando un saludo enorme a todos los verduleros que por supuesto venden esta maravilla ya cortada y nos ahorran un montón de tiempo en la cocina. ¡Gracias! Por supuesto que vamos a usar toda la calabaza va a quedar bien cremosa. Y ahora es momento de caramelizar la calabaza y la zanahoria. Mientras no la molestamos y dejamos acá que empiece a caramelizar y a tomar ese color dorado vamos a ir calentando agua y ¿quién mejor que mi amada la pava eléctrica? que tenga buena cantidad de agua porque todavía nos falta un ingrediente que es la papa y ¿qué va a ser la papa? nos va a dar cremosidad le va a dar cuerpo y estructura a esta sopa. y ahora a fuego medio lo dejamos cocinar lentamente que los sabores se vayan impregnando en las verduras que utilizamos y el tiempo es hasta que pinchemos con un tenedor la papa o la calabaza y caiga y esté bien cocida. La cantidad de líquido siempre es relativo puede evaporarse más, menos y depende de la consistencia que vos quieras si la querés más líquida le vas a agregar más caldo o agua y si la querés con más cuerpo vas a dejar que se reduzca un poco más. cuando podemos pisar la papa o la calabaza quiere decir que la sopa ya está lista vamos a esperar que baje un poco la temperatura y la vamos a procesar ¿por qué la procesamos? porque quiere una textura suave, cremosa, lisa si no la querés así y la querés un poco más rústica también lo podés usar procesamos todo acá no queremos ensuciar nada más que solo una olla y ahora a último momento un poquito de crema escamas de coco tostadas y un toque de tabasco espectacular hoy cocinamos tres recetas ideales para el invierno empezamos con un arroz con pollo con unos ingredientes que te aseguro que los vas a querer volver a probar la segunda receta en solo una olla brócoli cremoso con una pasta al dente muy rica y el tercer quiero decir me va a hacer que la gente